Los cooperadores ya tienen protocolos de bioseguridad, justamente ahora con esta noticia que nos anunciaba migración, ya nos vamos a sentar con ellos, salgo de aquí en pie, espero entablar las comunicaciones con ellos para poderles apoyar con la información de primer nivel con ellos, y ya con eso estarían ellos ya haciendo y armando sus paquetes, como les digo, apostándole primero al turismo interno y después a nuestros salvadoreños en el exterior.